Hola madridistas, quiero decir que estén todos positivos el sábado. Tenemos otra nueva final, una final muy emocionante, muy ilusionante. Os pido que nos apoyéis como siempre, estamos aquí con muchas ganas, con hambre de ganar esta final para vosotros. No les quiero pedir nada más porque sé que nos van a estar apoyando ahí a tope. Decirles que nosotros lo único que podemos prometer es darlo todo, dejarnos la piel ahí en Kiev, que es el último partido de la temporada. Contamos con vosotros para la final y vamos a darlo todo también para vosotros y para este club, para este escudo. Sabemos que la Champions es una competición que el Real Madrid tiene desde Guento, de Stefano y los jugadores sienten eso, sentimos la afición diferente también. Madridistas, vengan a Kiev, vengan a Bernabéu, vengan a las calles, tratan de apoyarnos lo mejor posible, sé que lo harán. Que notaremos vuestro aliento, que para nosotros sois muy importantes y... Daros las gracias por el apoyo que nos mostrasteis esta temporada y que ahora solo nos queda un pasito más para hacer historia entre todos y poder celebrarlo juntos. Y bueno, sobre todo disfrutando de esta semana, sabiendo que el sábado es un día muy importante para el club, para nosotros y... Y contentos porque nos hemos enfrentado a los mejores, ¿no? Ahora falta la última piedrecita en el camino, que es el Liverpool, que seguramente va a ser igual o más difícil que los partidos anteriores. Nos ha costado mucho llegar nuevamente a una final, pero que nos vamos a dejar el alma, vamos a intentar traer ese Champions para Madrid, ojalá sea la tercera consecutiva. Tenemos un equipo que no tiene techo, ojalá podamos seguir así muchos años y dando mucha alegría. Yo sé que mis compañeros están muy motivados, con mucha confianza, sobre todo con mucha humildad y con ganas de que ese título lo podamos celebrar todos juntos. Obviamente, agradezco a todos los fans por su apoyo esta temporada y, sí, estamos esperando a llegar a Kiev y, espero, a darles algo para celebrar. Sobre todo, daros las gracias por el apoyo durante todo el año. Esperamos que el sábado podamos disfrutar de nuestro título todos juntos, que lo podamos celebrar todos juntos. Muchas gracias y ya por la decimotercera. Confío en nosotros, que el apoyo de ellos es muy importante para nosotros, que ojalá que celebramos el domingo en el Bernabéu. Que apoye al equipo como apoyaron hasta ahora y vamos a intentar dar siempre nuestro mejor y vamos a intentar ganar. Así que, ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Un beso a todos.